Los pagos del programa Jóvenes en Acción irán hasta el lunes 14 de mayo. La reciente evaluación de impacto de Jóvenes en Acción evidenció que este programa reduce la deserción y abre mayores oportunidades en el mercado laboral para sus participantes. En esta oportunidad la entrega se realizará para los jóvenes participantes del SENA y de la Universidad de Nariño en conjunto. Sí, en este momento estamos en las fechas de pago para el programa de Jóvenes en Acción teniendo en cuenta que los pagos son directamente para la Universidad de Nariño y para el SENA en los cuales son 259 los beneficiarios que tienen que retirar ese incentivo. Tengamos en cuenta que los pagos van a ser de forma masiva, no se va a llevar un orden de pico y placa o pico y cédula que se venía manejando sino que en el momento que los beneficiarios puedan ir a hacer el cobro del incentivo lo puedan realizar. Los puntos de pago para esto van a ser en el Banco de Vivienda de la Séptima, en el Banco de Vivienda de Gran Plaza a partir de las 2 de la tarde y para los usuarios de David Plata también lo puedan hacer en el éxito. Es un programa de transferencias monetarias condicionadas del Gobierno Nacional que da la oportunidad a los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad que han logrado ingresar a la educación superior de recibir un incentivo mensual durante su formación técnica, tecnológica y universitaria. En Ipiales hacen parte de este programa 259 estudiantes del SENA y de la Universidad de Nariño.